Este lunes 25 de septiembre se cumplen 100 días desde que llegara el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, al cargo. En su intervención en el ayuntamiento, Sanz ha asegurado que el rumbo de Sevilla ha cambiado, que han desbloqueado cientos de proyectos y han puesto a funcionar servicios municipales, además de solucionar problemas de dejadez, en palabras de Sanz, del anterior equipo de gobierno. Buenas tardes, ¿qué tal están? Sevilla será durante estos días sede de la auténtica Premium Fat Fest. Más de 5.000 profesionales participan en este nuevo evento dedicado a la gastronomía y la industria alimentaria para promover la dieta mediterránea. En seguida desampliamos toda esta información, pero antes, más asuntos de actualidad. El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha acogido el cuarto foro de debate sobre el modelo de carrera investigadora en biomedicina en Andalucía, un debate que cuenta con la presencia de distintos instituciones para abordar la importancia de la investigación en la sanidad andaluza. Acompañado por el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, el diputado de Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha desgranado la programación que la Corporación Provincial vuelve a ofrecer a los municipios cuyos ayuntamientos participan en el Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales 2023. Y en deportes, el Real Betis Balompié empató con el Cádiz 1-1 en el Benito Villamarí, en un partido muy caluroso en el que hubo más de 56.000 aficionados en el campo. José Luis Sanz cumple 100 días en la Alcaldía y ha hecho un balance en estos meses en el Ayuntamiento. Ha asegurado que la ciudad empieza poco a poco a funcionar y que seguirán trabajando para posicionar a Sevilla donde se merece Alejandro Vieira. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho hoy en el Ayuntamiento un balance de sus 100 primeros días de gobierno. El Partido Popular comenzaba su mandato en junio y ha asegurado que desde entonces no han parado de trabajar para recuperar la ciudad. Una ciudad que, ha comentado, se encontraba abandonada. De jadez, esa es la palabra que Sanz ha utilizado para definir los últimos años de gobierno. Ha comentado que había falta de inversión y de mantenimiento. Cuando se cumplen sus primeros 100 días de gobierno, el alcalde ha asegurado que están asentando las bases para empezar a funcionar. Con respecto al transporte público, ha confirmado que antes de que termine el año se podrá pagar con tarjeta de crédito y con medios digitales en el transporte público. Considera que es inaudito que la capital no se permita pagar con tarjeta en los transportes públicos. Por otro lado, ha comentado que los principales protagonistas de la política municipal son ahora los barrios sevillanos, los grandes abandonados, dice. Entre otros objetivos se encuentra la construcción de nuevos aparcamientos o las ayudas para viviendas. El alcalde ha asegurado que la ciudad empieza poco a poco a funcionar, pero que queda mucha tarea por delante. Que la ciudad comienza poco a poco a funcionar, pero que tenemos todavía muchísima tarea por delante, dado el mucho espacio que ha perdido Sevilla en los últimos años. Una vez que hemos llegado al gobierno de la ciudad y después de 100 días, desgraciadamente nos damos cuenta que efectivamente la dejadez lo inundaba todo. Evidentemente el problema más importante o la evidencia más importante de esa dejadez en los últimos años ha sido la limpieza. En solo 100 días hemos formalizado 450 nuevos contratos indefinidos en Lipasán. Se han contratado 200 personas para afrontar y solucionar ese gran problema que teníamos en la ciudad de Sevilla. Hemos aumentado en un 70% la disponibilidad de vehículos. Hemos doblado el número de barrios manuales y baldeos diarios. Diariamente hay 3 zafarranchos en diferentes barrios de la ciudad de Sevilla. Hemos realizado casi 32.000 actuaciones de limpieza. El propio alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento de Sevilla impermeabilizará y adecuará las instalaciones del centro deportivo On Tour en el Parque Alcosa para reabrirlo al público. El primer edil ha explicado que este centro con más de 10 pistas y que supera los 10.000 metros cuadrados ha estado cerrado una década. Sanz ha explicado que en el 2022 el IMD fue condenado por sentencia judicial firme a reparar los desperfectos como responsable de los daños denunciados por los vecinos y vecinas propietarios del aparcamiento subterráneo. Según Sanz, el gobierno anterior no dejó dotación presupuestaria para solucionar estos problemas. Así, Sanz ha indicado que la impermeabilización de las instalaciones del centro deportivo On Tour supondrá un gasto de más de 620.000 euros. Además, el primer edil ha anunciado que el gobierno actual renovará las instalaciones para uso de los sevillanos con pista de pádel, multideportes y calistenia. El grupo municipal socialista ha denunciado que la Semana Europea de la Movilidad 2023 ha finalizado sin ninguna actividad organizada por el Ayuntamiento de Sevilla. El Partido Socialista ha considerado que el alcalde no está tomando el camino en materia de movilidad sostenible con sus decisiones de paralizar el plan Respira. El grupo municipal socialista ha lamentado que tras años promocionando la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento de Sevilla no haya organizado ninguna actividad. Considera que Sanz no ha tomado el camino en materia de movilidad sostenible en cuanto al plan Respira, como limitar el acceso de los vehículos privados al casco antiguo o no apostar por la peatonalización de algunas calles y plazas. El gobierno actual de Sanz apuesta por volver al tráfico rodado, la apuesta por el vehículo privado y por no favorecer ese transporte público. No creen para nada en esa emergencia climática ni en la lucha contra el cambio climático. No creen en la movilidad sostenible, no creen en el cambio climático y el ejemplo lo tenemos que esta misma semana que se celebra la Semana Europea de la Movilidad, no hay ningún acto programado de potenciar ese transporte público, de incentivar a su uso o de apostar por las políticas de movilidad activa y de movilidad sostenible. El PSOE ha afirmado que la Semana de la Movilidad sirve y tiene como objetivo concienciar a la población sobre la sostenibilidad, mientras que la conferencia Urban Mobility Days trata sobre los nuevos modelos de movilidad en pueblos y ciudades. Una cita destaca donde se trata el camino que se debe seguir para lograr un futuro más sostenible, innovador y equitativo. Y hablamos de sanidad porque el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha acogido el cuarto foro de debate modelo de carrera investigadora en biomedicina en toda Andalucía. Un debate que cuenta con la presencia de distintas instituciones para abordar la importancia de la investigación en la sanidad andaluza. El cuarto foro de debate modelo de carrera investigadora en biomedicina en Andalucía se ha impartido en el Hospital Virgen del Rocío, con la presencia de autoridades como la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, y la directora de la Fundación AstraZeneca, Pilar Pasarón, entre otros. La consejera ha señalado que el objetivo del Gobierno andaluz es que la comunidad autónoma sea atractiva para la investigación, desarrollo e innovación en salud. Creemos que la investigación, y se ha demostrado perfectamente en lo peor de la crisis de la COVID, es la que al final nos da las soluciones para tener lo que todos queremos, que son resultados en salud, calidad en esa asistencia que se nos presta, y poder buscar soluciones a temas tan importantes como soluciones en enfermedad oncológica, neurodegenerativa, que son las que los andalucos nos reclaman. Por otro lado, la Fundación AstraZeneca tiene como objetivo con este foro contribuir al desarrollo de un modelo de carrera investigadora en biomedicina en España, para facilitar que los investigadores españoles puedan consolidar su carrera investigadora y así desarrollar su labor con estabilidad y perspectivas de futuro. Y bueno, esta es un poco la puesta en práctica de un proyecto que se inició hace algunos años y que además tiene muchísima importancia en relación con una de las principales iniciativas que llevamos en la Fundación AstraZeneca, que es el programa Jóvenes Investigadores. Este programa lo que pretende es fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación. Un foro en el que se han abordado intervenciones institucionales, retos y oportunidades y alzar la importancia de la carrera investigadora en el Sistema Sanitario de Andalucía. Comienza la vacunación contra la bronchiolitis en Andalucía. Esta infección respiratoria es especialmente frecuente durante el primer año de vida de los bebés. Por eso, la inoculación comienza antes para ellos. Este lunes 25 de septiembre se inicia la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, que causa infecciones de vías respiratorias como bronchiolitis o neumonía. Desde el pasado jueves 14, los padres han comenzado a recibir las citas para vacunar a los menores de seis meses. Las dosis totales contratadas para la campaña 23-24 son 63.600 con un presupuesto total de 13,8 millones de euros. Estas dosis se administrarán a todos los niños que vayan naciendo desde el 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024. Asimismo, se administrará también a los lactantes nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2023, a los que se les captará a finales de este mes. Además, se administrará en menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como a otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses. La Diputación de Sevilla ha presentado la programación del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales. Ocho ayuntamientos participan en un total de 37 funciones que trae esta nueva edición. La Diputación de Sevilla ha presentado la nueva edición de CIPAEM. El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales cuenta este año con la participación de ocho ayuntamientos. El presidente, Javier Fernández, y el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, han estado presentes. También les acompañaban integrantes de las compañías Teatro Clásico de Sevilla y de la compañía de la SUIP. CIPAEM, el Circuito Provincial de Artes Escénicas y Musicales, alcanza más de 25 años, llevando espectáculos de gran formato y de una altísima calidad a municipios de la provincia de Sevilla. La programación cuenta con 37 funciones con espectáculos para adultos, infancia y familias en ocho municipios sevillanos. Se tienen que abrir ventanas, se tienen que abrir conexiones con los pueblos de la Diputación de Sevilla y que una persona que vive en Lebrija pueda ir al teatro y ver cosas maravillosas, igual que una que vive en la capital. En total cinco espectáculos de teatro para adultos, tres destinados a la infancia y familias y un espectáculo de danza. No es solo una apuesta por lo que vienen a ser los espectáculos, sino también por ese refuerzo y ese apoyo que tenemos con la industria cultural. El total del presupuesto en esta edición es de alrededor de 269.000 euros. La Diputación aporta el 50% junto a otros 50% por parte de los ayuntamientos participantes. Arranca en Sevilla la auténtica Premium Food Fest. Más de 5.000 profesionales participan en el nuevo evento dedicado a la gastronomía y la industria alimentaria para promover la dieta mediterránea. Esta primera edición que se celebra en Sevilla prevé un impacto económico de 11 millones de euros para la ciudad. Laura Gómez. El 25 y 26 de septiembre es la fecha elegida para la primera edición de Auténtica Premium Food Fest. Un nuevo evento dedicado al producto gastronómico gourmet y a la dieta mediterránea que reunirán FIBES a los principales actores del sector para acercarles las novedades y tendencias que están transformando el mercado de la alimentación y las bebidas Premium. Durante dos días Auténtica reunirán Sevilla a más de 290 expertos y 140 firmas expositoras que compartirán su visión, ideas y productos con los asistentes. De este modo, profesionales expertos de la industria alimentaria, la alta gastronomía y del sector de la distribución pondrán en valor la importancia de consumir productos de calidad, ecológicos y gourmet para una alimentación más saludable, pero también más sostenible. Destacan entre ellos chefs tan reconocidos como Rodrigo de la Calle, Ramón Frecha o Pepa Muñoz. Junto a este programa de charlas destacan también el almuerzo con líderes y empresarios de la industria, junto con autoridades para consolidar y emprender relaciones. Además, se realizarán los Auténtica Excellent Awards 2023, galardones que reconocen los profesionales y corporaciones que están liderando la innovación en el sector de la alimentación y la gastronomía. Auténtica Premium Food Fest pretende convertirse así no solo en una plataforma de transferencia de conocimiento, sino también en un espacio en el que los diferentes actores de esta industria puedan tejer sinergias y explorar nuevas oportunidades de negocio. Alejandro Amenábar, India Martínez y el Padre Ángel fueron algunos de los galardonados en los 17º Premios Escaparates de Sevilla. Como viene siendo habitual, la gala que conmemora el aniversario de la revista Escaparate se ha convertido en uno de los eventos sociales del año. Los Premios Escaparate, una de las grandes citas de la vida social española con Sevilla como protagonista y escenario único, reunió el pasado viernes a numerosos rostros conocidos y amigos de la revista para una ceremonia donde se premia la excelencia en distintas categorías o aquellas personas que por lo que representan se convierten socialmente en un icono aspiracional para el resto de la sociedad. Del sector empresarial asistieron celebridades como Raquel Boyo o Carmen Lomana. Lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir. No sé ya Mario Niebla qué va a hacer porque es que cada año nos sorprende a mejor. Pues todas maravillosas. Es muy difícil saber cuál me ha gustado más. La artista María del Monte junto a su mujer inmaculada Casal no dudaron tampoco en asistir a la gala. Hoy salen a las afueras pero los lunares en el sur los llevamos en el corazón. El futbolista Sergio Rico acudía junto a su esposa Alba Silva por primera vez a un evento tras el accidente. Sí, claro que sí. Sobre todo eso, acompañado con mi mujer y con buenas noticias del médico de hoy. Así que a disfrutar. El hijo y la hermana de María Jiménez, Alejandro Sancho e Isabel Jiménez, coincidían ambos en lo feliz que le haría al artista verle disfrutar de esa noche. Y a pasarlo bien, que mamá siempre venía por aquí. Y a estar con Mario y a estar en buena compañía con mi tía. Eso lo vamos a hacer. Una gala sin duda que se ha convertido en una cita de sociedad obligada cada fin de verano para darle la bienvenida al otoño en Sevilla y rodeado de estrellas. Aunque dan unos meses para la Navidad, ahora toca pesar en el otoño, que se plantea bastante estable y con temperaturas primaverales por encima de los 30 grados en algunos puntos de Andalucía como Sevilla. Carlos Rico. Pues así es, compañera. Como bien dices, el pasado sábado, día 23 de septiembre, a eso de las ocho y media de la mañana, comenzó oficialmente el otoño. Pero si con este creíamos que íbamos a volver al abrigo, a la chaqueta, estamos más que equivocados. Nuestros espectadores no deben perder de vista la manga corta, las tirantas, porque por lo menos hasta final de septiembre nos espera un tiempo caluroso, con máximas que alcanzarán casi que los 30 grados y con temperaturas propias de la primavera. Eso sí, a final de la jornada la AEMET ha previsto algunas leves lluvias por el litoral andaluz, pero que no dejarán apenas registro. Por lo que hemos comenzado este otoño, pues casi como empezamos el verano o la primavera con temperaturas propias de otra estación, con cerca de 30 grados en los termómetros y que irán en ascenso durante los próximos días. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad, de la mano como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El empate del Real Betis Balompié ayer en un estadio Benito Villamarín absolutamente abarrotado. Más de 50.000 personas vieron el 1-1 ante el Cádiz en un partido en el que los de Pellegrini apretaron hasta el final, pero no pudieron llevarse. Y también pasaron por zona mixta los goleadores, tanto Guido Rodríguez como Cris Ramos, además de Alcaraz y a Josepérez. Fue un lindo gol. No son situaciones por ahí que yo entre acostumbrado a pisar en esta zona del área, pero la verdad que preferiría haber ganado y que el gol lo haya metido. Bueno, creo que gracias a todo el equipo. Tratamos de hacer lo mejor posible. Es verdad que no están entrando. Al final hoy Ledesma hace dos buenas paradas, muy buenas. Y al final también hay rivales que lo hacen bien. Y que hay que seguir, hay que ser conscientes de que tenemos que seguir todos juntos y que los resultados van a llegar. Yo creo que es un empate justo y nos vamos muy satisfechos con el trabajo y con el punto. Y los dos paradores de Ledesma, qué barbaridad, ¿no? Ese es un porterazo. A nivel mundial es, para mí, uno de los mejores porteros y yo creo que a la vista está. Yo creo que nos da mucho y otro día más nos ayuda a seguir. ¿Qué le habéis dicho? ¿Qué le habéis dicho el espectro de llegar? Es de todo. Ah, de todo. Es un bárbaro, es un bárbaro. El equipo empujó. Yo creo que era la reacción que necesitábamos en la segunda parte. Yo creo que creamos lo suficiente como para habernos llevado los tres puntos, pero bueno, no nos quiso entrar. La verdad es que tuvimos las suficientes ocasiones para habernos llevado el partido, sin ninguna duda, pero no estuvimos finos de caraporte. Creo que hemos hecho una gran primera parte, donde creo que incluso podíamos irnos por encima del marcador por algún gol más. Pero bueno, creo que en la segunda ellos han llevado más el dominio, te someten más, hemos sabido sufrir y bueno, como bien decimos, buen trabajo de todos. Y el Sevilla Fútbol Club, que también empató, pero en su caso en la jornada del sábado en el campo de los Asunas, no tiene tiempo para lamentarse. Y es que ya mañana abre una nueva jornada el conjunto dirigido por José Luis Mendilíbar. Será ante la Unión Deportiva Almería en el estadio Ramón Sánchez Pizcuál y por eso ha tenido que hablar hoy el técnico vasco en rueda de prensa previa. Eso sí, buenas noticias en el entrenamiento porque han regresado a entrenarse con el grupo, tanto Sergio Ramos como Jesús Navas. Había que preguntarle a Mendilíbar por cómo se encuentra ante las críticas que está recibiendo y esto le comentaba nuestra compañera Lorena Santana. ¿Qué tal, Mendilíbar? Lorena Santana para 101 Televisión. Como bien se ha dicho, se presenta una semana muy intensa porque son dos partidos en muy pocos días. Los resultados no terminan de llegar. Yo le quería preguntar cómo se siente usted anímicamente y si piensa que esta semana es clave para llegar allá a sumar a partir de tres puntos. No, yo me siento bien. Yo no me preocupo por mí, para nada. A ver, tengo cierta edad, llevo mucho tiempo en esto del fútbol, sé cómo funcionan las cosas y sé que tenemos que ganar. Eso es así. Sé que tenemos que ganar para darle continuidad a esto. Pero eso tampoco me mete más presión ni nada por el estilo. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, con los jugadores que contamos intentando poner a los que creo que están en mejor disposición de jugar cada partido. Yo, por mi parte, estoy tranquilo. Yo me preocupo por querer ganar el partido, por querer acertar en la gente que pongo, por querer acertar en la disposición del equipo. Y a partir de ahí, pues tenemos que tratar. Pero es verdad que no hay margen. Ayer fue recuperar e incluso corregir y ver, que lo hacemos siempre, el partido anterior. Y hoy, dentro de lo que hemos podido preparar el partido, si no es en campo, porque ha podido ser poco, lo haremos también, como siempre, con vídeo y con pizarra y poco más. Al final, el partido estará preparado y lo que se trata es que salga de la mejor manera. Pero a veces, por experiencia de lo que uno ve, a veces no el prepararlo bien o tener tiempo garantiza una cosa o lo contrario garantiza otra. El fútbol, para bien o para mal, y lo estamos viendo también con los resultados que hemos obtenido nosotros, el fútbol es muy caprichoso en ese sentido. Y nos marchamos con este puntazo de pádel del sevillano Paquito Navarro, que cayó junto a su pareja, Chingoto, en las semifinales de la prueba del World Padel Tour en Madrid. Pasar por el centro, le cierran la puerta, ambos, Chingoto, Paquito, Paquito, Chingoto, vuelve a fijarle por el paralelo. Le quiere ahí para que se le quede la pelota a Paquito Navarro, señoras y señores, llega el contrabreak, señoras y señores, esto 5-5, señoras y señores, rock and roll. El tiempo para este martes se presenta sin nubes. Las temperaturas permanecerán en los mismos términos que las de este lunes, con máximas de 33 grados y mínimas de 15. En cuanto a la sensación térmica, la máxima será de 32 grados y la mínima de 16. El patio de banderas de Sevilla, en pleno barrio de Santa Cruz, y la muralla del Real Alcázar, fueron los testigos de la llegada de los más de 400 invitados que se daban cita en los premios Escaparate. Creada y dirigida por Mario Niebla del Toro, un evento que cada año congrega a un sinfín de rostros conocidos de todos los sectores de la sociedad. En esta ocasión, el padrino de honor era el diseñador francés Christian Louboutin, el afamado creador de los conocidos zapatos de la suela roja. Y con este precioso vídeo resumen creado por la propia revista Escaparate, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz noche.